¡Suscríbete al canal! Ahí vemos cómo se prendía fuego el refugio, cómo personas salían corriendo en busca de ayuda o refugiándose, rodando sobre la nieve en algunos casos para poder apagar el fuego de sus cuerpos. Acá corriendo, que es lo peor que se puede hacer cuando estás prendido fuego. Pero todo en un contexto también de clima frío, helado. Este brutal ataque entonces también a un refugio ruso, por supuesto, por parte del enemigo.